Bueno, un trágico desenlace lamentablemente tuvo la búsqueda del pequeño Rafael Dídez en Valparaíso. El niño de cuatro años fue encontrado muerto en un acantilado cerca de la casa donde pasaba el fin de semana largo junto a su familia. El mediodía del domingo, el pequeño de cuatro años, Rafael Dídez Oses, desapareció de la parcela familiar en el sector de Laguna Verde en Valparaíso. La familia aprovechó el fin de semana largo para salir de la capital. Momentos antes de salir a comprar al pueblo se percataron de que Rafael, que padecía disfasia, ya no estaba. Esta no era la primera vez que sucedía. La casa está completamente cerrada con llave, ¿ya? Y ahí creo que esta reja y la reja trasera tienen unos orificios por abajo. Creen que se escapó por ahí y de ahí desapareció, no lo vieron más. Fueron cinco minutos que lo dejaron afuera mientras iban a ir a comprar al pueblo y ya desapareció. La enfermedad del pequeño Rafael hacía aún más difícil encontrarlo, pues escasamente hablaba y no respondía a los llamados, ni aún con su nombre. Por lo que el operativo de búsqueda se complicaba a cada minuto. No tenemos idea dónde puede estar, hemos buscado prácticamente por toda Laguna Verde. Como ustedes pueden ver, está lleno de policía, de gente de la Armada, de muchas partes y ya está muy difícil la cosa. Personal de socorro andino, bomberos, carabineros, policía de investigaciones, la defensa civil, entre otros colaboraron en las labores de búsqueda del pequeño Rafael. La búsqueda se extendió por 48 horas con el compromiso del ministro de defensa de extenderla lo que fuera necesario y con los recursos que pudieran necesitarse, como se hizo en otras ocasiones. Sin embargo, cerca del mediodía de este martes, la búsqueda, que hasta entonces no había dado fruto alguno, comenzó a dar algunas señales. Primero fue encontrada una zapatilla del pequeño en una quebrada cercana a la casa familiar, un acantilado de difícil acceso que requirió un despliegue reforzado del GOPE de carabineros, que luego de una hora y a escasos metros del mar, encontró el cuerpo del menor, lamentablemente sin vida, 200 metros abajo en el acantilado. Aquí hemos encontrado el cuerpo de Rafael, cayó a una quiebrada y está fallecido. Lo acabamos de informar como corresponde primero a sus padres, a Carlos y a Carolina. Bastante rato teníamos esta información de esta zapatilla y por razones de seguridad, usted comprenderá en los medios de prensa, personal del GOPE hace aproximadamente una hora había encontrado esta zapatilla. La trajimos hacia los padres, hacia Carolina y Carlos, reconocieron esta zapatilla que era el menor, se mandó un doble personal, dos copos, dos GOPE, bajaron por la quebrada y alrededor a la altura media, antes de llegar al mar, se encontró el cuerpo del menor lamentablemente sin vida. A partir de ahora se abre la investigación que no descarta ninguna hipótesis y que luego de las pericias forenses revelará las condiciones en que el pequeño Rafael Dídez Oces perdió la vida.